Con el permiso de la mesa directiva y de todos mis compañeros presentes en esta legislatura. Fue un trabajo en conjunto y como bien lo dicen, fueron tres iniciativas las que se tomaron en cuenta en este dictamen. Después de haber escuchado a las diferentes cámaras de comercio, después de haber escuchado a las diferentes voces que exigían justicia, porque si bien lo comentó mi compañero Andy Brahms, no se trata solamente de una amenaza, muchas veces terminan en diferentes pérdidas. Y el día de hoy, donde por fin concluimos un tema que muchos de nosotros en campo escuchamos de diferentes empresarios, donde la queja era el cobro de piso, el cobro de piso. Lo escuchamos en reteras reuniones, la diputada Mildreda Vila y Estefanía Mercado, así como su servidora, donde nos reunimos con el sector empresarial y hoy por fin podemos darle respuestas y decirle que su voz fue escuchada y que desde este pleno legislativo siempre serán escuchados. Es cuanto. Muchas gracias.